Este martes se conocieron los resultados de la prueba de acceso a la educación superior Pais de Invierno, que se rindió en tres jornadas, lunes 19, martes 20 y jueves 22 de junio. Los resultados fueron muy positivos para la región de Bagallanes, ya que obtuvo el primer lugar nacional en tres pruebas, matemática, ciencias y en comprensión lectora, y el segundo lugar en matemática 2 e historia. Estos son tremendos resultados, así que felicitamos a todos y todas las estudiantes, también a los docentes, a las comunidades educativas por el esfuerzo desplegado, estas son buenas noticias para nuestros reyes, un estímulo también para los jóvenes que el día de mañana también quieren abrirse nuevas puertas a través de la educación superior. Por eso insistimos con esta invitación a inscribirse a la PAES regular, que se da en el mes de noviembre para todas las personas que no la han hecho, y nuevamente felicitamos a todos los estudiantes que han dado esta prueba a PAES y que han entregado muy importantes resultados. La PAES es el instrumento que reemplaza a la prueba de transición universitaria PDT tras la PSU y la PAES de invierno es una prueba destinada solo a personas egresadas de la ancianza media que tiene una cantidad de cupos limitados y en la región fueron 459 estudiantes que la rindieron. Se realizó en tres días en el mes de junio con total normalidad y sin inconvenientes.